¿Qué es el problema de Venezuela? Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos sin injerencia en los asuntos internos de esta nación y con apego a los principios y postulados que defienden nuestras naciones y que están expresados muy claramente en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y en los principios del derecho internacional. Así lo expresó el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, quien sostuvo que la actitud de Estados Unidos y de un reducido grupo de naciones en contra de Venezuela establece un precedente internacional negativo, violando y desconociendo los principios elementales del derecho internacional. Venezuela está sufriendo un feroz ataque, un acoso descomunal y una hostilidad sin precedentes por el único delito de hacer una revolución y de mostrarse independiente y de no seguir los designios de la potencia más dominante del continente. El diplomático cubano, sin mencionar el nombre de Juan Guaidó, sostuvo que su proclamación y reconocimiento es inconcebible. Es inconcebible que a la altura del siglo XXI sucedan acontecimientos como la autoproclamación ilegal de un presidente, en este caso de esta persona que usted acaba de mencionar, y que se haga con el apoyo de un grupo de naciones de la comunidad internacional. ¿Cuánto podría pasar en el mundo si en cada una de nuestras naciones alguna persona decide autoproclamarse presidente? ¿A dónde irían a parar nuestros países si eso así se sucediera? Por lo tanto, se está sentando un enorme precedente, muy negativo, para la comunidad internacional que desconoce los principios fundamentales que han prevalecido después de la posguerra y que han permitido la convivencia entre nuestras naciones. Esta persona no es un presidente porque apenas es un diputado suplente que solo alcanzó en las últimas elecciones parlamentarias 97.000 votos, que no se comparan con los más de 6 millones de votos alcanzados por el presidente Nicolás Maduro en el último proceso electoral. Sierra Díaz, quien participó en México en una reunión interministerial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se refirió al recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense a Cuba. Es una situación muy lamentable. El bloqueo es una herramienta que ha utilizado Estados Unidos durante toda la historia de la Revolución para engendrar inestabilidad, situaciones de precariedad, hambre y sufrimiento al pueblo cubano. A pesar de todo eso, el pueblo cubano, como usted señalaba, ha sabido no solo resistir, sino también desarrollarse en las condiciones más difíciles. En ese sentido, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba recordó que durante el gobierno del presidente Obama se flexibilizaron algunos aspectos del bloqueo y se pudo restablecer la relación diplomática. El triunfo del presidente Trump ha significado un retroceso en nuestros vínculos bilaterales. Se ha producido un endurecimiento del lenguaje y la retórica contra Cuba y como parte de ese proceso, también se ha reforzado el bloqueo contra nuestra nación. Se ha hecho más intensa la persecución financiera y se ha intensificado. Al mismo tiempo, la amenaza para las empresas y compañías que en el mundo pretenden o buscan una relación de negocios con Cuba. Por otra parte, Rogelio Sierra se refirió a las relaciones de México y Cuba que el próximo 20 de mayo cumplen 117 años. La relación entre nuestros países siguió siendo rica después del triunfo de la Revolución Cubana. México fue el único país de la región de América Latina que no rompió relaciones con Cuba en el momento que los Estados Unidos intentaban asumir en el más profundo aislamiento al proceso revolucionario cubano. Al recordar que durante mucho tiempo México fue el único contacto con Cuba en América Latina, Sierra comentó sobre la nueva etapa que vive el país. El triunfo del presidente Manuel López Obrador constituye sin duda una oportunidad insuperable, no solo para preservar todos estos lazos y todo este acervo construido a lo largo de estos 117 años, sino también para reforzar y ampliar la relación y los vínculos entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Por delante se abren espacios para seguir colaborando y trabajando, sobre todo con el activismo y la autoridad internacional de México en favor de la unidad y la integración regional, que es una tarea de primer orden que cualquier nación responsable de América Latina y el Caribe tendría hoy en su agenda. Con información de Leticia Mancilla e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.